Oh, my commanding wife, she want to destroy my life Oh, my commanding wife, she want to destroy my life En el tanque de guerra me pasa a buscar la teniente La disodera dice, es correcto, es mi esposa y en particular, fuerza de defensa de Panamá Oh, 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 Commanding White, no me deja de vigilar, mi casa es un arsenal She wants to destroy my life, oh, my Commanding White She wants to destroy my life, oh, my Commanding White She wants to destroy my life, oh, my Commanding White She wants to destroy my life, la metralla coreana ella suele llevar Por si hay alguna novedad, es que el cine de misiles no me para de hablar Y quiere que le compre una bomba nuclear, oh, Commanding White No me deja ni respirar, me dice ni un paso atrás She wants to destroy my life, oh, my Commanding White I don't believe lo que hace conmigo, my woman police She has una placa y controla Dalo, pero yo la someto in the house con el A A toda la mujer que le gusta la pistola, ella quiere que le dispare en un lugar especial A toda esa llave que son quien mandó la A la hora de la cámara, su aviso de verdad Dedicada a la mujer que le gusta la pistola Porque ella quiere que le dispare en un lugar original A toda esa llave que yo tengo en Panamá Yo, voy pa' allá, yo, voy pa' allá, yo Oh, my Commanding White She want to destroy my life Oh, my Commanding White She want to destroy my life Oh, my Commanding White She want to destroy my life Oh, my Commanding White She want to destroy my life Back to back, belly to belly Ay, belly bien, belly, cosas son algunas mujeres Back to back, belly to back Y esa me tocan a mi Caballero Un cuartel militar que la casa ya quiere Pa' no déjame salir Amén Hay beli, bien beli, otras son algunas mujeres Y esa me tocan a mi Un cuartel militar que la casa prefiere Pa' no déjame salir Sen, fa y sen, cuara, dólar Sen, fa y sen, cuara, dólar, guay Ten sen, ten sen, fa y sen, fa y sen, cuara, cuara, dólar, guay Sen, fa y sen, cuara, chua